El doctor José Miguel Fortín Magaña del Movimiento Libertad considera que los principales partidos políticos no están realizando con transparencia los procesos de elección de candidatos. Además de adelantar las campañas, considera que no están respetando las leyes y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Nuestro futuro como país es triste, yo no veo. Para el doctor Fortín Magaña, los partidos todavía no realizan los procesos de elecciones internas con total transparencia y siguiendo las leyes. Y lo digo con respeto, con todo el respeto del mundo para cada una de las personas, en este momento una opción real. Ojalá que haya una reflexión de todos y que cambien las actitudes de estos políticos. En el caso de Arena, considera que se están adelantando demasiado. Si no están cerrando ya la inscripción, le pongo un ejemplo, Javier Simán se ha tenido que inscribir en esta campaña adelantada, porque le están cerrando el periodo. Además cree que el FMLN es poco democrático, pues es la cúpula quien toma las decisiones. ¿Usted cree que eligieron a la Ayakelin Rivera? No le eligieron, dijeron que la Ayakelin Rivera iba a ser. ¿Ustedes creen que va a haber una campaña de elección para Gerson Martínez como candidato a presidencia? No va a haber, va a ser Gerson Martínez, por eso le aumentaron ya el dinero del ministerio que él lleva. No deja de lado al alcalde de San Salvador y la conformación de su nuevo movimiento. Dijo que en su movimiento nadie iba a mandar, todos iban a ser iguales excepto él, que iba a tener poderes dictatoriales dentro del movimiento. Él podía sacar a quien él quisiera, él podía meter a quien él quisiera, él podía hacer lo que él quisiera. Asegura que no se está respetando la ley de partidos políticos, ni las resoluciones de la sala de lo constitucional. Pues eso de los 1.500 dólares, por ejemplo, que van a dejar por fuera y que no le van a decir a nadie, si 1.500 dólares por un poco más de 600 personas son un millón de dólares. Cree que los candidatos presidenciales están quitando protagonismo a los diputados y alcaldes que tendrán que ser elegidos el próximo año. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.